En Tuluá se hicieron presentes directivas de la SUTED Valle en una gran manifestación para unirse a la convocatoria de las centrales obreras en todo el país. La gran marcha se tomó las calles de la ciudad y contó con la participación de estudiantes, profesores y trabajadores de las principales centrales obreras. En este paro estamos participando los maestros de toda Colombia por unos puntos fundamentales vulnerados por el gobierno nacional. El primero, el derecho a la vida, al cual tenemos obviamente derecho todos los habitantes de este país. Esa muerte de líderes sindicales y sociales no puede seguir pasando. El segundo, el derecho a la salud pública, al buen trato y al trato digno, tanto de los afiliados como de nuestros beneficiarios. El tercer punto por el cual el magisterio se moviliza es la defensa de todos los derechos de la comunidad en general, porque vienen siendo vulnerados en las escuelas, en las instituciones educativas, la alimentación de nuestros niños. Viene siendo vulnerada con una alimentación no digna que no les ofrece ningún tipo de nutrición. Y finalmente por el plan de desarrollo, el cual vulnera totalmente el derecho de toda la comunidad en general. Buenaventura, Cali, Dagua, Palmira, Sevilla y Tuluá acompañan esta protesta nacional.